Yo te necesito A cada momento solo pienso en ti Lo digo y lo grito Tan solo eres tú lo que me hace feliz Yo te necesito Amor como este sentido jamás Te espera tu herida Mi vida es vacía si tú aquí no estás Si no estás conmigo Me duele decirlo Desde hace unos días No sé de tu vida No sé más de ti Me siento perdido Entre lo escondido Se alargan mis horas Mi alma te añora Y me hace decir Que te necesito Que nada es posible En mi vida sin ti Regresa te pido Mis lágrimas faltan Si lloro por ti Si no estás conmigo Me duele decirlo Me duele decirlo Que te necesito Que te necesito Que nada es posible En mi vida sin ti Regresa te pido Mis lágrimas faltan Si lloro por ti Me la mantengo bien sordo para chambear Con eso me gustan Las bocas callar Yo sí Desde morro le perré Sin esperar nada de nadie En el respeto gané El mayor de tres hermanos Todo quería lograr En alto a mi familia Quería dejar Y en el ruedo comenzaban Los consejos de mi papá Me amarré el coraje Y para el paso le peleé